MOLINOS MAJAR Molinos Mayari, como ustedes han podido ver y escuchar, es una emprendedora que sus comienzos no fueron fáciles. Tuvo que derribar barreras y trabas, propias comerciales, otras gubernamentales, otras de medidas, pero no dejó ni se dejó frustrar, sino que por el contrario siempre buscó el plan B. Eso es importante para ustedes que también están haciendo sus propios emprendimientos, de tener la fuerza y la voluntad de seguir. Siempre vamos a encontrar pasos que nos van a hacer pensar de que realmente lo que hacemos es lógico. Sí, es lógico si lo tenemos como un sueño y sabemos que ese sueño, si le ponemos todo, es realizable. Y no lo digo yo, tal vez porque pueda tener experiencias similares, sino porque es el testimonio de Manuela. ¿No Manuela? Es tu propia historia. Sí, es mi propia historia. Yo creo que cuando uno tiene una convicción y cree en algo, tienes que seguir este camino. Nunca es fácil, pero cuando se logra, tiene otro sabor. Y qué satisfacción, ¿no? Hay una gran satisfacción. Y el mundo orgánico tiene mucho más que la calidad, son creencias, son cuidados, son objetivos donde uno quiere llegar. Yo creo que estamos en un momento donde hay que cambiar ciertas cosas, ¿no? El consumo masivo, esas cosas como que la gente a veces me dice, ay, pero es más caro. Y digo, ¿cuánto es más caro? Cuando miras en el supermercado, pero lo pagas con la tarjeta. Entonces, esas cosas como que, o hay un pan de masa madre en una panela vieja, igual como un pan lactal. Entonces, pero el trabajo que tiene este panaliego es enorme. Claro. Y lo nutritivo que aporta. Entonces, no es caro. No. Es como... Yo creo que la balanza de la gente donde uno pone. Y muchas veces cuando hablo con hombres en el mercado digo, si el auto, lo que pone es la mejor nafta para que no se rompa el motor, ¿qué sentido tiene cuando vos comes lo peor? Porque ¿quién va a conducir al final el auto si vos no vas a estar? Sí. ¿No? Es como las importancias que uno tiene. Es como... Es eso. Y es lindo también viendo ahora en lo orgánico, como todo de golpe empieza a casar en la verdura. Se abrió la primera planta de pollos orgánicos en Caloquén. Sí. Como montando... En los vinos. Los vinos. Porque la verdad, vos visitas un venido, no hay una mosca. Sí. 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 Es uno de los filtros. Es uno de los filtros. Sí. No uno, el filtro más importante que tenemos que tener. Acá Fernando te quiere hacer una pregunta, Manuela. Sí. En primer lugar, felicitarte Manuela por su muy lindo emprendimiento. Gracias. Rescaté tres valores muy importantes que son la calidad asegurada, la inocuidad, la seguridad de que no vas a causar ningún daño a la salud. Y lo tercero, y quizás importantísimo, el sabor diferencial, ¿no? De decir que el hecho de estar molido con piedra me da una textura, un sabor diferente. Entonces todo eso, pregunto, ¿lo tenés en una página web? no, bueno te invito a que consultes tu hija seguramente así como te dijo mamá si no estás en Instagram, no existís a mí mi hija me dijo lo mismo así que tuve que abrirme una página digo que deberías tener una página web donde no solamente tus clientes, sino tus consumidores tengan noticias y vean cuál es el proceso el amor, el cariño que ponen para hacer sus productos y rescataría no sé si lo tenés, la certificación vos tenés alguna, tenés certificación de orgánico, bueno, eso entonces es fundamental decirlo porque detrás del orgánico hay muchas veces sospecha de que o son chantas o son semi orgánicos o lo que se hace mucho yo trabajé 14 años en la industria de la carne, en el frigorífico que hace la hamburguesa pati, nosotros certificamos que era novillo tipo exportación, criado a pasto cosa que es fundamental para que la carne tenga un sabor especial no de feedlot, no alimentado a grano entonces, así como lo teníamos nosotros estaría bueno que tu certificación de calidad, que vale y cuesta pero le da valor cuando alguien te diga es tan caro no lo midan en precio, midanlo en valor los productos tienen valor por el beneficio que dan y no precio, que es lo que la gente paga cuando uno paga pone plata pero lo que recibe es beneficio entonces lo que hay que hacer de productos nobles como los tuyos es vender valor vender beneficio ¿qué quiere decir beneficio? hacer el bien consejo de viejo marketing sí, gracias lo voy a tener mucho en cuenta eso es el nuevo pacífico a partir de... ¿han pensado en exportar? eso es una gran discusión familiar antes si le decís exportar yo digo, sí, claro yo digo hay un tema nosotros hoy tenemos un grupo de elaboración y un grupo de cosecha entonces yo soy poco de una creencia digo, hablamos mucho de ecología y no sé qué digo, ¿qué quiere decir? cultivo acá lo muero acá y lo llevo a otro lugar para que como en otro si nos sobra algo podemos poder ver en el futuro pero por ahora estoy como muy local y cuando voy a Alemania visito molineros así como dice Antón Loco como yo y tenemos mucho debate de ese tema de cómo trasladar la comida y todos llegamos a la conclusión que la gente tiene que comer lo que se cultiva en el lugar no es normal que vos querés comer ananá en agosto y no te preguntás de dónde vienen hoy como estamos con la ecología nos tenemos que preguntar ¿es noble trasladar con barco o avión? ponerle Argentina ahora exportaba soja a Alemania la soja alimentaban en Alemania los chanchos para llevarlo a China es ridículo no funciona a largo plazo es comercial es comercial pero causa mucho daño también del otro lado porque acá destruimos la tierra con la soja transgénica allá se alimentan unos chanchos que es lamentable como porque toda alimentación de animal en masa es lamentable para que después lo consumen otro en otro país andrán a saber bajo qué nombre y con qué sello yo con la importancia lo que pasa es que ahí tenés una diferenciación muy grande en el producto tuyo vos estás comparando un proceso industrial de alta envergadura de altos volúmenes contra una producción artesanal claramente y los beneficios de la artesanal están en la vista y son más controlables pero bueno al mundo hay que recomendar también eso no quiere decir que eso que comentaste vos esa cadena sea la mejor esa cadena de valor no sé probablemente no lo sea pero pero lo que sí estoy seguro que no va a ser comparado con la cadena de valor de tu producto y ahí sí yo veo que digamos vos hiciste un comentario al principio del programa que de los 44 millones de argentinos hay todavía un saldo consumidor altísimo y que todos los productores del producto de ustedes no abastecen esa demanda potencial porque no los 44 millones van a comer pero Macanudo ahí sí te entiendo porque tenés un mercado de desarrollar de entre comillas infinito pero pero bueno a veces el tema de la exportación también tiene que ver con protección del negocio cuando las cosas no van bien en el lugar pueden ir bien en el otro o en el de al lado o en el de más lejos o más cerca y ahí es donde el negocio al final porque lo de ustedes es un negocio claramente lo empezás a proteger está más que claro solamente digo en el alimento con la frase damos tu comer al mundo que lo implantó una empresa apareció lo fragénico y no damos de comer al mundo porque si soban tomates si uno quiere mantener preso lo dejan toneladas a poder en el mundo entero así es con la leche con todo eso es una mentira comercial no es que necesitamos producir por ejemplo en la manera cargénica tonelada a tonelada para que comen todos igual se mueren de hambre no solamente en el exterior acá hay provincias también donde tenemos eso yo soy cuantitaria como que me parece que hay que ir otra vez un poco más al origen la gente tiene que conocer donde se produce y valorizar lo que come porque en definitivo todo lo que la industria da para comer ni siquiera necesita tanto para comer tiras mucho a la basura de la comida que compras pero el supermercado no se ha implementado eso como que todo para todo para todo y compras 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 y no no hace falta tanto yo trato de explicar solamente a la gente vos sabés donde viene tu comida si tenés una posibilidad te preguntás el bótulo atrás donde fue envasado donde fue eso me parece que es súper importante que vos sepas de donde viene está bien esto todo esto que vos comentás hay una escuela ¿no? correcto una escuela donde tienen este pensamiento que lleva no me recuerdo el nombre de esta escuela pero es proteger todo lo regional lo local lo autóctono y hacerlo desde un punto de vista muy cuidado muy cuidado donde se prioriza está la salud pero sobre todo la salud no tanto orgánica sino la salud mental para poder seguir produciendo con la calidad es así ¿no? sí es un poco eso entonces yo digo la protección del negocio en la cuestión financiera es una cosa pero yo puedo proteger algo si la base de lo que yo estoy convencido que tengo que hacer está y eso es el cuidar de dónde viene el alimento cómo es el cultivo el trato que tengo con el campo y a su vez con el cliente o abrir la puerta la gente puede venir al molino me puede visitar ve cómo se hace sale con otra conciencia porque la harina siempre es un paquete que uno abre y no te haces mucha cuestión y a partir de que la gente puede venir al molino vienen con sus hijos y qué sé yo la gente es como que lleva el paquetito como así y creo que es eso lo que yo quiero un 56 no, no, no está claro que es un tipo de negocio mejor ni peor que otro no abro juicio de valor simplemente digo que hay negocios es decir cuando vos decís que vas al supermercado y estás y compras 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 y no sabés la calidad ni nada bueno la ventaja que tiene el supermercado es que además sumas puntos y con los puntos podés ir compras viajes compras zapatillas hay todo un tema hay todo un tema que excede el interés tuyo firme que es digamos en defender la calidad del producto pero a su vez la calidad del producto esa es tu línea de pensamiento y esa es tu esencia y define un tipo de negocio que no tiene nada que ver con la comercialización digamos en alto ¿sabes lo que pasa Juan? que Manuela tiene un concepto comercial distinto al que podemos tener nosotros ¿no? no, no pero surge yo por eso estoy diciendo es otro hay muchas manuelas que fabrican harina o que fabrican este trabajan miel orgánico hay muchas manuelas y también hay muchas bueno no vamos a decir los nombres de las corporaciones no, no, no lo que pasa es que surge de un tema de biodinámica y esa biodinámica lo tiene muy bien explicado Steiner el cual explica ampliamente los conceptos que Manuela está diciendo en cuanto a todo lo que es producto natural así es totalmente Manuela te agradecemos muchísimo el que hayas participado el que hayas podido mostrar tu emprendimiento y contarle a la gente que está del otro lado de que no siempre es fácil pero sí que se puede y que lo hiciste si lo estás llevando adelante nosotros ahora vamos a pasar a un corolario que es el último segmento del programa que hablamos sobre la actualidad de las empresas la economía la finanza y vos como empresaria te invitamos a que te quedes y participes porque es muy válido tu comentario y ahora vamos a escuchar algunas sugerencias que Rodolfo tiene para darnos gracias Rodolfo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.